Se me cayó la copa Estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Qué borracho estoy Qué borracho estoy Qué borracho estoy Qué borracho estoy Ya se me cayó la copa Estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar ¡Sí te puedo besar! Yo se me cayó la copa Estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Sí te puedo besar Yo se me cayó la copa